Me traicionaste Cuando más te necesitaba Y te vas como si nada Te importara mi amor Ahora estoy sufriendo Por tu culpa estoy bebiendo En un abismo estoy cayendo Por tu engaño y tu traición Ahora estás en otra cama Con tu nuevo amor Ahora es en el que soporta Tu mal humor Yo sé que el tiempo Sanará mis heridas Por ahora me la voy a pasar En la cantina Con tus caprichos me mataste Mientras te tenía en un altar Tu solita te bajaste No te me pongas de especial Porque no te voy a amar Así que lárgate ya Y a beber Ahora estás en otra cama Con tu nuevo amor Ahora es en el que soporta Tu mal humor Yo sé que el tiempo Sanará mis heridas Por ahora me la voy a pasar En la cantina En la cantina Cántale Jesús Ceballos Para todos los despechados Esta música es para que suene Y a beber Yo sé que el tiempo Sanará mis heridas Por ahora Me la voy a pasar En la cantina Con tuencia No te voy a pasar Bueno, yo sé que el te lo que voy a pasar No te voy a sacar No te voy a pasar Así que el tiempo Ya me ya me la voy a pasar Pues bela No te voy a pasar Con tu realidad No me la voy a pasar No te voy a pasar Pero no me la voy a pasar Gracias.